el evangelio según san juan y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos y como alzó jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud dice a felipe de dónde compraremos pan para que coman estos más esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer respondió le felipe doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco dícele uno de sus discípulos andrés hermano de simón pedro un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más que es esto entre tantos entonces jesús dijo haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y recostaronse como número de cinco mil varones y tomó jesús aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían y como fueron saciados dijo a sus discípulos recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada cogieron pues e hinchieron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces como vieron la señal que jesús había hecho decían este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y entendiendo jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo y como se hizo tarde descendieron sus discípulos a la mar y entrando en un barco venían de la otra parte de la mar hacia capernaum y era ya oscuro y jesús no había venido a ellos y levantábase la mar con un gran viento que suplaba y como hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios ven a jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy no tengáis miedo ellos entonces gustaron recibirle en el barco y luego el barco llegó a la tierra donde iban el día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar como vio que no había allí otra nave silla sino una y que jesús no había entrado con sus discípulos en ella sino que sus discípulos se habían ido solos y que otras nave sillas habían arribado de tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el señor dado gracias como vio pues la gente que jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron ellos en las nave sillas y vinieron a capernaum buscando a jesús y hallándole de la otra parte de la mar dijeronle rabí cuando llegaste acá respondió les jesús y dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os hartasteis trabajad no por la comida que perece mas por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a éste señaló el padre que es dios y dijéronle qué haremos para que obremos las obras de dios respondió jesús y díjoles esta es la obra de dios que creáis en el que él ha enviado dijeronle entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio moisés pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y dijéronle señor danos siempre este pan y jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad mas la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió del padre que todo lo que me diere no pierda de ello sino que lo resucite en el día postreo y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postreo murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendí del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido y Jesús respondió y díjoles no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postreo escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios así que todo aquel que oyó del padre y aprendió viene a mí no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no comierais la carne del hijo del hombre y bebierais su sangre no tendréis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postreo porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y son muertos el que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto dijoles ¿esto os escandaliza? pues ¿qué si vierais al hijo del hombre que sube donde estaba primero? el espíritu es el que da vida la carne nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida mas hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quienes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del padre desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis vosotros iros también? y respondió le Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente Jesús le respondió no he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros es diablo y hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le había de entregar el cual era uno de los doce fin del capítulo 6 esta grabación es de dominio público y yo a vosotros Gracias por ver el video.